Hello, hola hola. Bueno chicas, vengo con una pinta un poco extraña porque vengo de una juerguecilla morena de cumple infantil en el parque. ¡Oh, qué juerca! Bueno, pero como los niños están ahí a su bola jugando y tal, pues estamos los adultos con nuestras cervecitas y nuestra sangrita y nuestro tintito de verano y eso. Entonces, pues bueno, que vengo derecha del parque y que por eso tengo esta pinta, ¿vale? Lo siento. Pero es que una amiga me ha pedido que os enseñe cómo se pone el rosco de Mercadona, que os he enseñado esta mañana que lo llevaba puesto. Desde aquí, ¿vale? Entonces voy a quitar esto porque es que me lo voy a quitar y me lo voy a volver a poner para que lo veáis, ¿vale? Espero que se vea en el vídeo porque ya sabéis que es que yo no... mi cámara no graba de este lado, entonces no estoy viendo lo que grabo y no sé si se grabará muy bien. Pero bueno, voy a hacer todo lo que pueda, ¿vale? Allá voy. Lo llevo sujeto con una gomita, ¿vale? Nada más. Bueno, y me sujeto luego los pelitos de abajo porque como yo lo tengo corto para enrollar y dar una vuelta, ¿vale? Me sujeto los pelitos de abajo con una horquilla para que no se vea mucho porque veis que quedan aquí sueltos. Entonces no me llega para enrollar pero me he puesto una horquilla. Entonces me saco la horquilla aquí, ¿vale? Me saco la goma que me he puesto un lacito. Y va hoy con una camiseta naranja cuando he ido al parque, ¿veis? Aquí está la coleta y este es el rosco, ¿vale? Saco el rosco, te haces una coleta normal y corriente, ¿vale? Si queréis ahuecarla un poquitín de aquí arriba y tal para que quede un poco más mona. Podéis darle un poco de volumen a esta zona, ¿vale? Por ejemplo, así, un poco más así, pues eso, como veáis. Y entonces metéis el rosco, ¿vale? Ahí está, por la gomita. Así, me sacáis la coleta por el rosco. ¿Veis que yo no tengo mucho pelo? Y aún así, pues no queda mal. Entonces, ahora, yo lo que hago es que agacho la cabeza para abajo. Entonces voy a agacharme, voy a intentar no agacharme mucho para que podáis ver, ¿vale? Y me lo esparramo así. Por todo el rosco. Entonces, con la mano procuro que más o menos, pues todo el pelo esté tapado. Luego me miro, ¿vale? En un espejo. A ver, entonces, hacemos así, así y me voy a ver en un espejo a ver si se callan fuera porque, claro, ya estamos discutiendo, ya estábamos. No me van a dejar grabar el vídeo. Vale, entonces yo lo que hago es que me agacho porque es que, claro, así la media y la gravedad no ayudan. Bueno, el caso es que hago así y me pongo la gomita, ¿vale? Gomita puesta. Vale, entonces, voy a mirarme porque no sé cómo ha quedado, ¿vale? ¿Veis? Ya está, si es que no hay nada más que hacer. Es que esto es, vamos, maravilloso. Me coloco bien el lacito y ahora los pelitos que me sobran, lo que hago es que los bajo porque si no me quedarían así como despeluchados que también quedan chulos, ¿vale? Podéis llevar así el moño un poco despeinado si queréis. Yo lo que pasa es que me gusta ir así peinadita. Entonces lo que hago es que lo bajo para abajo y me pongo aquí la horquilla, ¿vale? Ya está. Para sujetar el pelete. Entonces, bueno, no me estoy viendo, lo estoy haciendo así un poco sin verme, pero más o menos la idea sería esta. A ver cómo ha quedado. Vale. Yo creo que sí. Más o menos, ¿vale? Se colocan bien los pelinos. A ver. Y este sería el resultado final. ¿Vale? Ya está, si es que no tiene más. Está chupado. Así que, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que se haya visto bien. He visto que tengo nuevos suscriptores. Muchas gracias a todos. Me encanta ver que somos cada vez más. Me encanta que les gusten mis vídeos. Y todas las peticiones que yo pueda cumplir, que no hagan daño a mi economía familiar, ¿vale? Pues intentaré cumplirlos en todo lo que pueda, ¿vale? Bueno, pues esto es. Espero que os haya gustado, que se haya visto bien. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!